En este primer capítulo de The Incredible Woman, que es una iniciativa de la Cámara de Tecnologías de su capítulo de Ciberseguridad, para promover a todas aquellas mujeres que han venido incursionando en los proyectos de tecnologías emergentes como ciberseguridad, inteligencia artificial, Big Data y otros. Para esta ocasión tenemos a nuestra invitada Carolina, mucho gusto, te doy la cordial bienvenida, estamos muy contentos de tenerte por aquí, en especial porque sabemos un poco todo el trabajo y el esfuerzo que has venido haciendo desde el Cibercluster y queremos que tal vez nos cuentes un poquito, que te presentes antes de iniciar todo esto. Gracias, Cintia. Bueno, sí, mi nombre es Carolina Taborda, actualmente soy la gerente general de Ciberseg Cluster. Ciberseg tiene un año de existir, es una asociación sin fines de lucro que representa una alianza público-privada que está compuesta por más de 40 miembros que representan sector privado, academia y gobierno, y los cuales se han unido con un propósito en común, que es ser referentes nacionales y internacionales a nivel de ciberseguridad y proveer a Latinoamérica de ese hub de ciberseguridad que permita y le va a dar el nivel de todo el ecosistema. ¿Cuál ha sido, Carolina, consideras el principal desafío antes para Costa Rica de tener un Cibercluster de este nivel? Porque, en teoría, los ciberclusters están en Europa, en otros países de Latinoamérica, pero en Costa Rica. ¿Cuál crees tú que ha sido el principal desafío de poder llegar a esta, no solo a esta iniciativa, sino ya ponerla en acción como ha sido tu gestión? En realidad creo que el principal desafío fue entender cómo funciona un clúster. Los modelos de clúster, que es un modelo económico de transformación, existe en los otros continentes, en Europa, por ejemplo, en Asia, desde hace mucho tiempo, y teníamos que entender cómo tropicalizar el modelo y qué significaba tener un modelo de clúster en Costa Rica. Ciberseguridad forma parte del Programa Nacional de Clúster, que es una estrategia que nació en el sector público de gobierno para poder desarrollar a nivel económico los territorios del país. Sin embargo, también definieron ciertos sectores económicos que van a permitir posicionar a Costa Rica a nivel competitivo. Ciberseguridad es uno de ellos. Entonces, CyberSec no trabaja a nivel de GAM, por ejemplo, de un territorio específico, sino que trabaja a nivel nacional. Y ahora sí, ya entrando en materia, ¿cómo te involucraste con la ciberseguridad? Contándonos un poco de esa relación que tuviste, ¿y cuál ha sido para vos el desafío de trabajar con CiberSec? Bueno, creo que ha sido un proceso, ¿verdad? Creo que hasta cierto punto ha sido un poco natural la vinculación que tengo desde mi formación con la ciberseguridad, porque soy diseñadora de formación base y como diseñadora, parte de lo que trabajamos es en mejorar la calidad de vida de las personas, encontrar esos problemas para plantear esas soluciones que garantice que las personas estén mejor en la manera en la que trabajan, en la que viven, en la que adquieren sus productos, ¿verdad? Y en el caso de ciberseguridad, creo que tienen ese factor común, que la ciberseguridad lo que busca es también proteger y garantizar la calidad de vida de las personas, de las organizaciones, de su funcionamiento. Entonces, extrañamente, creo que hay una conexión natural que me permitió conectar rápidamente con el tema de ciberseguridad cuando lo escuché por primera vez hace cuatro años, ¿verdad? Que fue cuando me acerqué por primera vez a ciberseguridad cuando estaba en su proceso de conformación como representante de él cuando fui asesora profesional de la presidencia ejecutiva en la administración de la universidad. Y vinculando un poco todo este conocimiento, ¿cuál crees tú que es el desafío para las empresas cuando piensan en que quieren pertenecer al cibercluster a través de elementos de ciberseguridad? ¿Cuál piensas tú que es el principal elemento que podría catalizar ese movimiento de las empresas? El modelo de clúster en realidad se basa en la relación de colaboración y confianza. En realidad eso es lo que hemos planteado como una estrategia para poder impactar a las empresas. Entonces, más allá del desafío, creo que lo que se visualiza es una oportunidad que, como dijo, surgió desde esa visión a nivel de gobierno y que fue una visión que lo adoptaron nosotros los sectores como el sector privado, como la academia, para trabajar de manera poco así. Claro. ¿Qué proyectos, Carolina? ¿Puedes proyectar desde el Cibercluster? Contanos un poco cuáles son sus proyectos que han venido trabajando, que se han venido trabajando proyectos o iniciativas y que ya en el transcurso del tiempo ustedes van a ir conectando. Bueno, tenemos cuatro enfoques estratégicos, entre los cuales hay que desarrollamos lo que es la industria, el mercado, el ecosistema y sobre todo el talento. Los modelos de clústeres lo que identifican son dolores colectivos para poder resolverlos de una forma más efectiva y ágil y poder crear impacto. En esa línea, pues, por supuesto, que el desarrollo de fuerza laboral es un dolor colectivo muy grande, tanto para gobierno como para academia, para sector privado, y también, pues, el desarrollo y fortalecimiento del mercado. Trabajamos desde la sensibilización y el desarrollo de la cultura de ciberseguridad a través de contenidos informativos en redes sociales, charlas donde apoyamos a diferentes sectores, en diferentes territorios y también, pues, tenemos diferentes eventos que ya nos permiten desde posicionar las marcas de los miembros que forman parte de Cybershop hasta poder potenciar las habilidades y inspirar a que más personas se hacen en el desarrollo profesional. Claro, recuerdo que participé en un taller y me pareció muy interesante porque no solo nos contaste un poco cómo funciona, sino también hay un especialista en el tema y entonces hay una conexión directa con la ciberseguridad desde otra perspectiva que no es solo tecnología. ¿Cuál ha sido tu proyecto en esta parte? ¿Cómo han ido evolucionando toda la parte, por ejemplo, de visibilizar ese trabajo de la ciberseguridad? Bueno, Michael Porter en su teoría, en su clústeres, define que justamente el superpoder que tiene un territorio para desarrollarse económicamente es el conocimiento que contiene. Y en esta línea, pues, nosotros lo que hacemos es articular a los actores relevantes del ecosistema de ciberseguridad para poder potenciar el que ese conocimiento llegue a más y más personas. La ciberseguridad, primero, es cuestión de todos. Es un tema que no es específico, ¿verdad?, de una industria o de las empresas que venden o proveen servicios de ciberseguridad, sino que todo el sector económico, social, educativo requiere de esta gestión de la ciberseguridad. Entonces, hemos estado, pues, trabajando en articular a las diferentes áreas de finanzas, salud, educación, ¿verdad?, para poder fortalecer esas capacidades, porque, al fin y al cabo, todos buscamos proteger a los nuestros, proteger nuestros territorios, nuestros países, nuestras organizaciones, y eso es parte de la base. Claro. Si pudieras decirnos a ti, como en tres pasitos cortos, ¿cómo podemos formar parte? Es decir, es clúster para que las personas que nos ven también tengan esa información, que me parece muy relevante, y que puedan también acercarse y compartir ese ecosistema. Claro. Como yo digo, hay diferentes formas de involucrarse. Creo que cada quien tiene la posibilidad de decidir qué tanto se va a involucrar. Por un lado, está, seguimos en redes sociales, nuestros contenidos, eventos y actividades son gratuitos. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, pueden seguirnos en las redes sociales para ver los eventos, actividades, programas que estamos promoviendo y desarrollando para que puedan formar parte de todos esos contenidos y beneficios. Ahora, si quieren participar de una forma mucho más activa, como asociación se pueden afiliar, los requisitos son realmente sencillos, deben llenar un formulario, presentar una carta de información y presentar recomendaciones de los miembros activos, ¿verdad?, para poder formar parte. Pueden ingresar a la página web y ahí pueden llenar el formulario para hacerles llegar todo el procedimiento. Es bastante alto. Muy bien. Recientemente sé que estuviste en algún lugar fuera de nuestro país, teniendo algún tipo de experiencia colectiva. Me gustaría que nos contáramos un poco cuál fue esa experiencia, cuál ha sido ese desarrollo que ya veo que trasciende, para que no solo es nacional, sino también se proyecta hacia otros lugares. Contárnos un poco de esa experiencia. Sí, bueno, he tenido diferentes contactos a nivel internacional y debemos entender que la ciberseguridad, entre muchas otras gestiones que podemos tener ahora en el siglo XXI, es clave la colaboración. Para poder garantizar que haya un impacto real, que le demos el nivel a nivel global de seguridad y sobre todo poder hacer frente a la ciberdelincuencia, necesitamos colaborar. No solo a nivel nacional e intersectorial, pero también a nivel de regiones, continentes, países. Y recientemente sí, tuve la oportunidad de participar en un programa internacional donde estuve con 22 países diferentes de todos los continentes, donde todos teníamos esa visión común, que es cómo mejorar la ciberseguridad. Creo que desde Ciberseg, si bien es cierto, estamos fundados acá en Costa Rica, trabajamos con esa visión, como les mencionaba, en el propósito de poder impactar sobre todo a toda la región latinoamericana, porque necesitamos una Latinoamérica más segura, no solamente una costa de financiamiento. Entonces, es parte del trabajo que nosotros tenemos. ¿Cuál crees vos que ha sido tu principal aporte como Carolina? ¿Cuál ha sido el aporte que vos has traído diferenciado? Porque así lo hizo. Al Cibercluster. ¿Y cómo has logrado ir impactando a través de ese proceso a los diferentes elementos del ecosistema? Si se modesta, claro, si se modesta. Creo que uno de mis superpoderes es hacer que las cosas sucedan. Y me gusta ver que las cosas se construyen y se creen. Entonces, la oportunidad que me dio la Junta Directiva, la Asamblea General de poder gestionar todo este modelo que en realidad nace de un lienzo en blanco, ha sido un privilegio. Y es una bendición realmente saber que cada granito y cada pincelada que ponemos en ese lienzo está generando un impacto, no solo para asegurar que la ciudadanía esté segura, sino para crear más oportunidades de empleo, para ser más competitivos. Y creo que eso es parte de lo que aporté, porque en realidad no tengo un background técnico, no estudié ninguna ingeniería y no he sacado, bueno, si recientemente saqué una certificación de ciberseguridad, un fundamento básico, pero de nuevo no lo tengo como parte de mi formación formal, por así decirlo. Pero más allá de eso, tengo muy claro lo que es crear impacto y calidad de vida hacia las personas, hacia los organismos, los sectores. Y además soy fiel creyente de que juntos llegamos. Igual que no. Me encanta conectar y articular para que las personas podamos trabajar de manera conjunta, olvidarnos de tantas diferencias y problemas, más bien concentrarnos en lo que todos queremos, que es un mundo mejor y que nuestras familias estén mejor, que nosotros estén mejor, que nuestras organizaciones estén. Tomando esa idea que decís, podemos entonces concluir que la ciberseguridad se convierte en un elemento social, que no solo afecta a la parte tecnológica, claramente lo hace, sino también que nos afecta como nuestra interacción como personas, como la relación que tenemos ante la sociedad y ante las otras. Y efectivamente eso se transforma, ¿verdad? Yo creo que no ha existido tal vez antes que transforme tanto en una sociedad, una civilización, un país completo, como ha sido la ciberseguridad desde todo punto de vista. ¿Qué te parece a vos? Totalmente de acuerdo. Si buscamos las diferentes definiciones de qué es ciberseguridad, al fin y al cabo todas caen en el punto de que lo que estamos nos está tejiendo a las personas. A través de un dispositivo, a través de una plataforma, siempre hay un componente tecnológico que va a ser el medio, pero al fin y al cabo lo que estamos protegiendo es a las personas, a su información, a garantizar que los servicios se mantengan y que puedan seguir funcionando de manera oportuna. Entonces definitivamente es un tema humano, ¿verdad? Es más, la innovación y la tecnología es de hecho de personas para personas. A veces se nos olvida un poquito por esa inspiración, esa conexión que tenemos con los teléfonos inteligentes y las computadoras y el internet, que sí requerieron incluso de muchas tecnologías para ser creado, pero la tecnología es humilde. Y nació con el fin de crearse desde las personas para las personas. De ayudar. Y la ciberseguridad es exactamente lo que hace de las personas para nosotros. ¿Cuál crees tú, tal vez para ir cerrando, qué es el reto que tiene el cibercluster para este año, para tal vez un mediano plazo? ¿Qué proyectos ves visualizados? ¿Qué iniciativas ves que te gustaría? ¿Vos estás a cargo de eso? ¿Cómo te gustaría proyectar ese cibercluster, tal vez, en los próximos dos años? Creo que más allá de retos, porque creo que los retos los tenemos todos y diariamente son las oportunidades. Tenemos la oportunidad de fortalecer la ciberseguridad a nivel nacional. Tenemos la oportunidad de poder conectar con los otros países de Latinoamérica para poder articular todas las lesiones que hay. podemos tener la oportunidad de conectar, incluso a nivel internacional, de continente a continente, demostrando que Latinoamérica tiene mucho que ofrecer a nivel de talento, de recursos, de emprendimientos en ciberseguridad, que pueden ser muy valiosos para los otros mercados y que es uno que necesitamos acopular y elevar la calidad. Muy bien, Carol. Yo quiero agradecerte personalmente porque esta experiencia desde nuestro capítulo de ciberseguridad, que formó parte, ha sido una iniciativa para nosotros diferenciada este año porque reconocer el trabajo de las mujeres en estos campos tan, no voy a decir que tal vez complejos, sino tan áridos para las mujeres, porque normalmente han sido liderados tal vez por los hombres, pero más que eso, reconocer tu talento, la capacidad que has tenido para lograr conectar ese ecosistema y liderarlo, que creo que ha sido realmente un superpoder que tenés y lograr tal vez que puedas invitar a las mujeres que nos ven a participar en este Cyber Incredible Woman como una iniciativa, no solo del capítulo, sino también de la Cámara, de promover todas esas fortalezas que tienen las mujeres y hacer que podamos ser más, que podamos ser más para, como decías ahora, conectarnos y lograr apoyar ese ecosistema. De acuerdo. Muchísimas gracias y estarán muy buenos todos. Soy Carolina Taborda, soy la Cluster Manager de Cyber C-Cluster y los invito a que formen parte y puedan seguir esta experiencia del Cyber Incredible Woman de la Cámara de Tecnologías para poder conocer a todas estas grandes mujeres que han aportado en el desarrollo de la tecnología, la ciberseguridad y muchas otras tecnologías emergentes a nivel nacional, regional e incluso internacional. Esta iniciativa se conecta con parte de las colaboraciones que hacemos entre diferentes organizaciones para poder atraer a más mujeres, inspirar a más mujeres a participar del sector STEM que es tan importante para la competitividad de nuestro país industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!